Armados hasta los dientes y en busca de pandilleros, 7 mil soldados y mil policías han montado un cerco de seguridad en el departamento de Cabañas, zona central de El Salvador. Imágenes que recuerdan los operativos militares durante la guerra civil de los años 80. Y para eso vamos a tener que movernos, vamos a tener cuatro helicópteros también de nuestra fuerza aérea y un helicóptero de la policía con las unidades de las fuerzas especiales para llegar a los lugares donde es difícil. El presidente Nayib Bukele anunció en la red X ante Twitter que el objetivo del mega operativo es evitar la salida de pandilleros de esta zona agrícola y ganadera y cortar las líneas de suministro. Pues van a tener nada más dos caminos, o se mueren en la montaña de hambre o se entregan a la justicia y si no pues obviamente los vamos a someter. La estrategia militar forma parte de un combate a las pandillas denominadas legalmente como terroristas y que desde marzo del 2022 ha logrado el arresto de al menos 70 mil pandilleros. Entre más rápido neutralicemos estos grupos o remanentes de la MS que andan acá en el departamento de Cabañas, más rápido vamos a darle los resultados por los cuales estamos acá. Este es el primer cerco militar que se implementa en un departamento entero del territorio nacional y es el sexto desde que inició el régimen de excepción hace 18 meses. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.